Hola que tal, los saludo desde la galería Duque Arango en El Poblado, donde a partir de mañana ustedes podrán recorrer sus pasillos y apreciar las diferentes obras de David Manzur, uno de los artistas más representativos del arte en nuestro país. Veamos. 32 obras del artista plástico David Manzur reposan en este espacio. Van a encontrar un conjunto de obras de las series más importantes que ha tenido el maestro, que son Ciudades Oxidad, Las Meninas, Etapas Tempranas también del maestro y ya la última etapa que son las obras del 2020 para acá. Estas obras hablan del compromiso del artista con el arte, con el continente, pero en especial con su país, Colombia. Escenas surreales, muchas cosas vienen de la imaginación, escenas que él se crea en su mente, pero también en estos dos cuadros que vemos acá vamos a ver un toque muy hiperrealista, donde vamos a ver de verdad el talento que tiene el maestro para pintar. Esta, por ejemplo, una obra en la que el artista Manzur tardó siete años en terminarla debido a su complejidad en la técnica. Esta obra el maestro la pintó con la técnica con la que pintaban los maestros del renacimiento, que se llama veladura. Entonces, él la empieza a pintar con las capas de colores más oscuros y se viene viniendo a las capas más claras. Como esto es óleo, cada capa de óleo que tú pintas le tienes que dar más o menos entre una o dos semanas para que pueda secar correctamente. Aquí en esta fruta, esto se hace con la sangre de un insecto, se llama rojo chinchilla. Entonces, cogen este insecto, le sacan la sangre y crean este tipo de rojo para que él pueda acercarse al color verdadero de la fruta. Con 92 años, este artista no deja de sorprender, pues en la exposición se podrán apreciar obras de 2021 y 2022 como estas. Prográmese para visitar esta exposición que estará abierta al público desde mañana a las 7 de la noche y hasta el próximo 14 de septiembre. Ven al Centro Comercial San Diego y descubre todo lo que preparamos para ti en Ikigai. Expo Bonsai versión 25, de julio 20 a agosto 15. Mi nombre es María Isabel Restrepo. Del día 15 al 17 de julio asistan al evento de Jericó Se Viste de Tango. A partir de mañana inicia la tercera edición del bandoneonismo Jericó Se Viste de Tango. Este año con un homenaje a Carlos Gardel, en el que se realizará una exposición sobre el artista en el Museo Maja. Un evento que contará con la presencia de artistas locales y regionales, talleres para niños y proyección de documentales, donde el tango es el protagonista. Prográmese desde mañana y hasta el 17 de julio con una agenda cultural y artística en el suroeste antioqueño. Agéndese también con las artes escénicas y la obra Cabaret, una puesta en escena en la que a través de la interacción de los actores y el público se crean conversaciones divertidas sobre el erotismo y la intimidad. Las funciones son hoy y hasta el sábado a las 8 de la noche en el Teatro Casa Clavo. ¡Ven y tú también! De esta forma llegamos al final de nuestro postre. Me despido desde la Galería de Arte, al lado precisamente de una de las obras más importantes del maestro Mansur, llamada Cruzado, Entrando a la Ciudad Prohibida. La invitación queda abierta para que a partir de mañana ustedes se programen y vengan aquí a la Galería Duque Arango desde las 7 de la noche y ustedes mismos la recorran. Que tengan una feliz tarde, nos vemos mañana por supuesto. ¡Chao!